Yo me vine bolizando bajo patrilla, quiero ti desde el pelo por lo pago ya Quiero ti me he caminado pa' los tamborias, que solo me he vuelto a mi cuerpo Yo ma' mi día cantoje, lo pita de Cristi me pide, no me lo pade más pide Cristi me ha tomado su bebé, mi gatismo de gente, se pone mejor y se pone Quiero ti me he caminado, se leeway, mi gatismo de gente, se pone mejor y se pone mejor Quiero que noza y se coca de mejor y se pone mejor, que solo me he vuelto a mi cuerpo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!